Cordial saludo, mi nombre es Yuli Rocío Camelo, directora general de la Fundación Raíces de Paz, desde el departamento de Cundinamarca en Colombia. Hoy nos unimos a este homenaje a los niños de Colombia que bailan en pareja con un baile llamado Las Guardianas de Quebrada Onda a ritmo de Torbellino, interpretado por las niñas Heidi Mesa y Natalia Ibáñez, bajo la dirección coreográfica de Wendy Carantón. Entre las verdes montañas del Valle de las Alegrías, habitan dos seres maravillosos, una diosa juguetona y una niña campesina que ama la naturaleza y la cuida con esmero. Las dos seres de infinito amor conservan los tesoros de nuestro territorio. Esta es la historia de las Guardianas de Quebrada Onda. La historia de la Fundación Raíces de Paz 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 La historia de Paz ¡Suscríbete al canal!